¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es como que sea de madera con síndrome, cabrón! Digo que hay gente que no se las toma en serio, como si fueran personas. O sea, lo digo porque hay gente que sí es así, güey. Lo digo por experiencia, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, sí tiene síndrome. No, güey. Por un hermanito que tuve, güey. Ah, tuviste un hermanito. Ya no existe. ¿Qué le pasó? ¿Nos mataste? Simón. ¿Por qué? ¿Porque tenía síndrome? Porque no era persona, ¿no? Porque era de madera. No, no, pero o sea... A ver, ¿tú qué harías si saliera un hermanito tuyo con síndrome? O sea, que te dijeran ahorita tus papás. No, güey. Pues tienes un carnal. Pero tienes síndrome, güey. Pues nada, ¿qué haría? Pues que tienes como otro hermanito. Ah, o sea, te lo coges. Y yo lo cuido, me dijo. Cuidado, Simón. Simón, ahorita mejor, ¿no? Simón, eso sí no puede delatarte. ¡Bro, me volteaste, güey! ¡Bro! Oh, perdón, bro. O sea, entonces... ¡Bro, mételo! Por ejemplo, que te digan, güey, ¿tienes un hermano mayor? Pero el güey tiene síndrome. O sea, sí sin pedo. O sea, dices, no, pues hay pedo. Pues sí, bro. A ver, ¿tú qué le dirías? Yo sí sin problema, ¿no? O sea... O sea, güey, te ocultaron... Quiero conocerlo, a ver cómo es. Ay, quiero conocerlo, ¿no? A ver qué ha hecho. A ver qué estudió el pendejo. No, bro, o sea... Se graduó de la universidad. O sea, te lo ocultaron, güey. Te lo ocultaron 21 años. ¡Oh, qué sí! Te lo ocultaron 21 años, güey. Y ahorita te dicen, no, pues... Tienes un hermano, güey. Tiene 24 años y tiene síndrome. Y está arriba en la azotea. O sea, pero... O sea... Lo tenemos de chero en cada... Es que otra vez mordió a tu tía, güey. Creo que eso es hora de hablar seriamente de algo, ¿no? Lo que viste amarrado en la azotea de tu hermano. No es un perro como creías, ¿no? Que te digan... No mames, tu hermano es el mayordomo. No mames. Güey, no tengo mi mayordomo, ¿no? ¿Ah, no? ¿Cómo voy a poder imaginarme eso? No, ¿a poco tú sí tienes? Es tu hermanito. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Es mi carnal, de hecho. Esa es tu carta de que te tiene síndrome. Porque no sé qué hacer ahorita, güey. Ah, bro, retoré. Ah, bro, yo hasta llegué con el Geralt. Es más, voy a entrar una entrada épica, mira. Una entrada épica. Por arriba, entra por arriba, güey. Sí, mira. Una entrada épica, una entrada épica. Una entrada épica, una entrada épica. ¡Oh, wow, wow, wow! 20 minutos después. No manches. Ustedes, en esos trabajos, ¿uno ha rido a su vida por 5.000? A ver, bro. Si esto fuera la vida real y te dijera, no, pues, me voy a dar 5.000 porque me consigas una droga. Pero tienes que matar como a 20 güeyes negros. ¿Y por qué haces énfasis en negro? O sea, tienes que matar a personas negras. No mames, bro. Es gracia. Pues, ¿por qué? Porque los negros son gangsters, ¿no? Y son rateros. No, lo digo porque... Chica, tu madre, bro. Bien, dicen que tienen hasta... No, no, no. O sea, lo digo porque dicen que tienen más resistencia, güey. Y son como más... ...rugos. No sé, güey. Por eso lo digo. No por otra cosa. Vamos, bro. Elimina los objetivos. Yo voy por los de izquierda y tú derecha, ¿va? Yo voy por los de derecha, güey. Y tú de izquierda. No, bro. Yo voy por los de izquierda y tú vas por los de derecha. Es que, güey, yo ya vengo con los de la derecha, ¿no? No manches. No mames, pues yo ya vengo por los de la izquierda, estúpida. No mames, vales para pura mierda, bro. ¿O qué fue lo que dijiste, güey? ¿Eh? ¿Qué habías dicho? A ver, otra vez. Yo derecha, tu izquierda. Ajá, yo izquierda, tú derecha. Afirmativo. Ajá. Ah, es que lo dijiste, así. Ah. Ah, o sea, estás bobito. Ah, sí, que tienes síndrome, bro. ¿Ya ves? O sea, todos sabemos que tienes síndrome, bro. ¿Ya ves? A ver, ¿qué tienes en contra con los que tengan síndrome? A ver. Nada, nada más contigo, güey. ¿Tú crees que por decir tonterías asumes que tengo algún trastorno o síndrome, güey? No, no solo porque dices tonterías. También por tu pinche carita de Pug, güey. Ay. Güey, yo no tengo carita de Pug. Ah, ¿no? ¿Cómo no vas a tener carita de Pug, bro? Tienes tu nariz chata, güey. Tu pinche boquita y respiras así en la noche. ¿Eres un Pug? O sea, asumo que tienes síndrome. O sea, y por tener cara de Pug asumes que estoy estúpido. No, que tienes síndrome. O sea, mira, tú estás más cabrón, güey. Tú estás diciendo que los que tienen síndrome son estúpidos. No, no cabe duda, ¿eh? No, güey. No, no, güey. Está bien, está bien. Ojalá esto lo vea la gente y diga, no mames, ¿es ese cabrón? Dice que los que tienen síndrome son estúpidos. Ojalá lo vea y te bloquee en el canal, güey, ¿por qué? Va a ser en el tuyo, ¿no? Vaya, yo no tengo uno, pero... A ver, ¿cómo te queda el ojo con eso, güey? No, yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy ofendiendo a la gente, güey. Pero tú estás subiendo, güey. No, es que tú estás subiendo, güey. No, es que tú estás subiendo tu contenido a final de cuentas, güey. No, pero yo no lo estoy diciendo, güey. Es que tú eres bien doble cara. Primero estás diciendo, si yo no te veo a un hermano con síndrome, sin pedos lo acepto. Y ahora estás diciendo, no, es que los que tienen síndrome son bien estúpidos, mierdas. Eso está grabado, güey. Está grabado. Yo no dije eso. Está grabado, güey. O sea, no me levantes falsos tampoco, güey. No son falsos, güey. Son hechas. O te voy a anunciar, güey, por levantar unos falsos, ¿eh? No puedes. Y sabes cómo hacer eso. Tiene síndrome. ¿Cómo no, güey? A ver, déjame, déjame la lanchita. Quieres hacer una maniobra. ¡Oh! Me hubieras dicho antes, bro. No manches, bro, ¿ves? Bro, nos dieron por acá KB 7000. Sí, eh. A ver, si fuera vida real, güey, y te dieran esta misión, ¿la harías? Por 7000. Ay, si tengo una moto así, sí, güey. Y digamos que no tienes una moto así, güey. Antos no, güey.